Me acostumbraste mal Me acostumbraste en soledad Delito de tu voz Me llego sin cesar Y nada en el colchón No paro de fumar Ya no sé lo que quiero Tu carrera de cuero Me abraza y me me llora Otra mamá sin soledad Otra mamá sin soledad Como me escapo de este semepeo Me voy de la ciudad Otra mamá sin soledad 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!